Amigos, nuevamente aquí con ustedes desde los estudios de Radio Centroamérica en su programa desde Los Ángeles con un servidor de ustedes, Gustavo VII. Como siempre a esta hora pues ya estamos con la energía bien puesta de todas las entrevistas que hemos hecho durante la tarde y definitivamente para mí es un gran gusto contar aquí con la presencia de los esposos Gil, Don Oscar y Doña Silvia. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gustavo. Silvita, cariñosamente le decimos, ¿verdad? Pero son Don Oscar y Doña Silvia. Me da mucho gusto verlos aquí conmigo, la verdad. Ustedes son unas personas muy trabajadoras que siempre andan luchando por hacer algo dentro de la comunidad, ¿verdad? Es bien sabido por todos ustedes, son los que organizan el desfile centroamericano llamado Defisal, ¿verdad? Que se celebra siempre en los primeros días del mes de septiembre. Pero definitivamente, como dice Oscar, estamos terminando el desfile y al otro día empiezan a trabajar para el que sigue. Entonces tienen que haber definitivamente algunas actividades para ir reuniendo algo de fondos porque se necesita hacer un evento en Hollywood o en cualquier parte de Los Ángeles. Se necesita dinero para invertir y para que lo que se vaya a hacer sea con gusto, sea con honor, sea con buenas cosas para dar una buena imagen porque nosotros trabajamos para nosotros mismos los latinos, ¿verdad? Así es. Y precisamente ahora que ya estamos llegando al mes de febrero, pues faltan unos días nada más. Ya rápido se pasó el mes. Rapidísimo, sí. ¿Verdad? Entonces ellos ya venían preparando algo para el mes de febrero y definitivamente agarraron una muy buena fecha. 14 de febrero, día del amor, el cariño y la amistad. Porque los que tienen novia o esposa, pues celebran el Día del Amor. El cariño entre los amigos y los que son solo amigos sin cariño, pues el Día del Amigo, ¿verdad? Así es. Como que la cosa se celebra. Cuéntenos entonces a ver quién quiere hablar y cómo es que está lo que va a ser la fiesta del amor. Así es. Estamos ya con todos los preparativos ya a la vuelta de la esquina y tenemos esta cena de gala muy bonito en un local. Es armenio, pero la gente de nosotros le gusta mucho la comida de estas personas que hacen ahí mismo. Y el local es muy bonito. Va a haber parqueo para las personas que no anden buscando parqueo, pues ahí va a haber quién nos va a ayudar para ponerle sus carros en un buen lugar. Y nos esperamos a todos. Es un lugar que ya la comunidad salvadoreña ya lo conoce bastante, porque ahí mismo también nosotros hacemos la cena de gala. Claro. Como que ya se envolvió la base, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces ya muchas personas lo conocen. El lugar es muy bonito. Vamos a tener varios invitados de cantantes. Vamos a tener a Bobby Rivas. Va a estar el divo de la salsa con nosotros esa noche, que parece ser que va a ser como un show o algo diferente que lo está ahí. Lo están preparando. Lo están preparando, dice el otro amigo de él, ¿verdad? Así es que vamos a estar bien bonito. Y el otro cantante que va a estar con nosotros es Julio Roberto. Es Julio Roberto. Que es una gran voz también salvadoreña. Él estuvo, fue integrante de los orquestanos. El hermano Flores. Sí, están tres salvadoreños y hay alguien de México. Sí. Está como se llama Alejandro Gaona. Es un cantante que le llega mucho a Alejandro Fernández. ¿Verdad? Sí. No le puede, el muchacho no le puede quitar nada a Alejandro Fernández. Solo el nombre que es Fernández y el otro es Gaona. Pero el bozarrón que tiene Alejandro, no le llega. Sí. Llega bien. Sí, lo hemos visto. Un saludo para Alejandro. Y me da mucho gusto ver en la cartelera este grupo de cantantes. El evento se va a llevar en el Ubría. La dirección es? El 176, 1667 North de la Vermont Avenue. Es el local se llama Lubre Banquejo. Anteriormente se llamaba Montecristo, pero ahora es Lubre Banquejo. 1767 North de la Vermont y el circo es 90027. Pero como dice Silvia, todo el mundo conocemos ahí, ¿verdad? Porque se realizan diferentes actividades de mucha calidad, de mucha elegancia. Es cierto, el lugar es muy elegante. Vale la pena estrenar zapatos y ropa porque es un lugar muy lindo. Muy, muy bien decorado. Y hemos tenido la oportunidad de estar en algunas actividades de otras personas, ¿verdad? Así que este 14 de febrero no se olviden. Los boletos ya se están vendiendo, según tengo entendido. Ya están siendo solicitados bastantes, pero ni modo, hay que vender completamente todo. Especialmente, Gustavo, es un cupo limitado para esta fiesta del amor y de la amistad. No es el montón que vamos a vender, sino que es un cupo limitado de 150 personas. Es que, ¿cómo se llama? Para que el show sea más atractivo para las parejas. No estar amontonados y, ¿cómo se llama? Una aglomeración en el, ¿cómo se llama? En el Banquejo, en el salón. No, es que definitivamente es una fiesta de gana. Es donde uno puede llegar tranquilo a sentarse a su mesa y pasarla bien. No es una fiesta de salón donde hasta parada se queda la gente con su cerveza en la mano. No, no es esa clase de fiestas. No, queremos que todo el mundo se siente, tenga su cena muy bonita. Porque fíjese que la mayoría de ellos, uno pasa muchas veces el Día de la Madre y el Día del Amor y una cosa yo he observado. El Día del Amor y la Amistad es lo mismo que el Día de la Madre. Usted va a un restaurante y ligerito lo están sacando a uno porque ya tienen las otras personas que ya quieren también sentarse y comer. Entonces, ahí vamos a tener ese espacio que la gente va a poder bailar, escuchar música, comer tranquilos y nadie lo va a decir. O pues si vienen las otras personas, levántense, váyase. No, tranquilitos. No, y de veras que sirve acá de tocar un tema muy importante. Yo soy de las personas que no me gusta salir a comer cuando son días festivos, ¿verdad? Ni nosotros tampoco. Porque no ha terminado uno de comer y ya están en la espalda los que siguen. Y qué feo se siente que lo están viendo a uno comer. Y que lo están esperando el cubo para otra persona. Ya están esperando que uno se pare para agarrar la mesa o ponen algo. Siente el pesor a uno en la espalda. Ponen algo de ellos en la mesa de uno. Pero están quitando a uno los platos ligeritos para que se levanten. Bueno, no, esta fiesta no va a ser así. No, no, no. Definitivamente no. Es una fiesta muy exclusiva. Desde las seis de la tarde. Sí, de la tarde. Hasta las... Doce y media. Doce y media de la noche. Va a haber alfombra roja. La alfombra roja siempre ha estado con nosotros. ¿De verdad que sí? Todo el tiempo está ahí. Porque... Van a haber, ¿cómo se llama? Sorpresas. Qué bueno. Para las damas. Va a haber sorpresas para las damas. Qué bueno. Porque como se llama, se merecen todo. Y para los señores que las acompañan. Puede haber sorpresas también. Ojalá hubiera un premio para la mejor vestida de la noche. Porque en ese lugar mucha gente llega bien vestida. Es cierto. ¿Verdad? Con bonitos vestidos. Incluso los varones nos... De repente nos ponemos un traje diferente. De repente, Oscar, te ingenias algo ahí. Un premio para la mejor vestida. Yo creo que van a haber sorpresas esa noche. ¿Verdad? Ojalá que sí. Para que la gente... Ojalá haya también algún propósito de que alguien se quiera casar esa noche. Allí o sale medio casado. Así como nos tuvimos en el desfile. ¿Verdad? Casamiento. Allí en el desfile. ¿Qué? De repente pueden haber sorpresas. Sorpresas. Lo que me estaban comentando los esposos Gil. Es que el show de artistas no va a ser muy largo. Va a ser algo corto para que después la gente se quede bailando y disfruten. Porque definitivamente el show de cantantes es para cuando la gente está cenando. No se va a estar... No va a cenar uno en dos horas. ¿Verdad? Sino que moderado para que entonces los artistas participen. La gente disfrute de su cena y escuchando buena música con unos buenos artistas que van a estar presentes. Y después, pues, soltarse. Que se suelte la fiesta. Que todo el mundo baile. ¿Hasta qué hora van a cerrar? 12 y media. 12 y media. 12 y media. Especialmente esta noche creo que cierra David Rivas con todo. Bobby es más de bailar. Más al cero. Más al cero. Pero Julio Roberto también a la par. Yo creo que ellos van a ser un dúo espectacular. Pues claro. Son dos buenos artistas. Ellos siempre ponen alguna sorpresa buena para el público. Son dos artistas, hablando de Bobby y de Roberto, son dos artistas de trayectoria. Tengo la gran satisfacción de que el año pasado se le reconoció a Bobby Rivas su carrera. Así es. Y tuvo una actuación maravillosa en el Pavilion Garden de Hollywood, donde la gente se quedó con la gana de que, ¿por qué no cantó más? Pero pues la premiación conmigo siempre es de un tema por artista, porque lo más importante es la entrega de los premios. Pero los que se quedaron picados por querer escuchar más de Bobby Rivas, pues ahora van a tener la oportunidad de poder llegar, ¿verdad? Los boletos, como decía, ya están a la venta, tienen un costo de 60 dólares, donde incluyen todo. Ya con esa es su entrada, como decía. Comida, licor, no. Licor, no. Pero comida, soda y agua. No, incluso al final hay cortesía, de repente nos pasan un postrecito o un café. Porque yo he tenido suerte, que a mí me dan ganas de un postre o un café, y pido y me lo llevan. ¿Verdad? Bueno, saber, porque dirán que es de... Ah, no tenemos quesadillas, Almadureña. Hay dos personas acá que están colaborando muy estrechamente con ustedes, porque de Fisal no son solo Oscar y Silvia. Hay un grupo de personas siempre asesorándolas. Y pues yo no sé si quieran pasar aquí conmigo para que las veamos, o solo quieren aplaudir. Ah, bueno, Irma dice que solo quiere aplaudir. Pero, ¿cómo se llama? Quizás Selma también. Yo le voy a ceder el espacio a Selma, porque, ¿cómo se llama? Ella está apoyando mucho a Defisal, como a Ana Rodríguez también, ya que ella viene con su nueva fundación y todo eso. Necesitamos que hoy, 2020, estemos más unidos como organizaciones, como personas, porque viene, es un año bien, bien difícil. Sí, ya que estás tocando el tema, tal vez no lo querías hablar, pero no te voy a preguntar algo muy profundo. Lamentablemente, para nuestra comunidad hubo algo que todo el mundo todavía sigue hablando, ¿verdad? Y en este caso, para la comunidad salvadoreña, se ha debilitado un poquito la confianza entre nuestra gente, ¿verdad? Sí. Oscar, vos, como sos un líder de muchos años, de mucha experiencia, ¿qué aconsejas que se tenga que hacer de ahora en adelante para que nuestra gente recobre la confianza en las organizaciones? Bueno, la confianza está y seguirá estando en las organizaciones, no solamente por una o todo, todos estamos en el mismo paquete. Todos vamos en el mismo barco. Todos vamos en el mismo barco y todos que tenemos que trabajar de la mejor forma, no solamente porque a alguien le pasó algo, nosotros tenemos que darle garrotazos y seguir abriendo esas heridas. No, este año hay que estar más unidos entre las personas y organizaciones para nuestra comunidad salvadoreña esté mejor y nuestro país se vea mejor, que no esté opacado, sino que nosotros tenemos mismos que tenemos que levantar nuestro querido El Salvador. Porque eso es lo que nosotros hacemos, dar a conocer nuestro país, nada más. Claro. ¿Ok? Pero eso tenemos que estar más unidos. ¿Habrá necesidad de que haya más claridad en todo lo que se hace, Silvia? Pues fíjense que, bueno, él tiene su punto de vista, ¿verdad? Pero, este, en realidad yo pienso de que por una persona no puede uno juzgar que todas las organizaciones estén haciendo lo mismo. Lo que sí es, yo creo que debería de haber más claridad en las cosas que se hacen. Lo que pasa, le voy a decir una cosa, hace muchos años, cuando nosotros comenzamos, no había tantas organizaciones. Era, eso es mentira, no había tanto. Lo que pasa es que ahora se ha debilitado también las organizaciones porque cualquier persona quiere colectar dinero. El problema es que las personas que tienen su organización que está registrado, que tenemos que darle cuentas al IRS de lo que entra y lo que sale, no todas tienen eso. Pero eso no quiere decir que no puedan ayudar, porque incluso nosotros vamos a ayudar donde personas, donde grupos que no tienen, ¿verdad? Pero nosotros nos damos cuenta de lo que están haciendo. Entonces, lo que tiene que hacer este grupo es un poquito más de enseñar a la gente lo que se está dando, lo que se está recibiendo. En una, por ejemplo, en las tardeadas, mire, las tardeadas recogen mucho dinero, se recoge mucho dinero, pero yo sé que ellos ayudan. Pero tienen que ser más claros, ponerlo en el Facebook, así como ponen sus tardeadas, pónganlo en el Facebook para que la gente, pues, vean de que, a dónde va el dinero. De que se hizo la obra. Porque, mire, no solamente, el paquete no solamente es lo que entra, sino que también hay gastos. Exacto. Vea, todo requiere a gastos. Nosotros, ¿qué? Cerramos calle, no es gratis. Hay que pagar, hay que pagar el permiso. Hay que pagar la licencia del día del evento. Hay que pagar seguridad, hay que pagar carros, hay que pagar alquiler de esto, hay que pagar, es una infinidad de gastos. Entonces, todo, aunque sea una tardeada, hay gastos. Sí. Entonces, hay que entender, ah, es que dice la mucha gente, es que le entraba unos de cuantos miles. Sí, pero le entraba en una cosa. Eso hay que deducir unos gastos. Y hay que deducir los gastos, sí. Porque no en todo, Gustavito, le regalan a uno las cosas para que decir, bueno, nosotros hemos estado con Defisal. No solamente en Defisal, pero hemos estado en otras organizaciones. Yo he sido presidenta y vicepresidenta de dos organizaciones donde hicimos un instituto y una escuela en El Salvador. Ya de eso, pero como ya estamos en Defisal, no podemos estar en una y en otra. Pero, les voy a decir una cosa, a nosotros nos cuesta agarrar fondos. ¿Por qué? Porque el mes que nosotros trabajamos, previo al desfile, están dos lugares grandísimos, dos eventos grandísimos. Uno es en el Parque MacArthur y el otro es allá en la calle Washington. Entonces, a esos todo el mundo le da dinero. En el caso de la otra organización que tuvo el problema, el señor se dedicaba a El Salvador prácticamente, últimamente, a traer. Pero él dedicó su trabajo. Lo que mucha gente no sabe es que también es legal que él se le pague sus viáticos y todo. Dígame usted, ¿a nosotros quién nos paga el tiempo? ¿Quién nos paga gasolina? No tenemos carros que la organización nos dé. Seguimos en el mismo trabajo. O sea, si esto diera para eso, no hombre, ya ni estuviéramos nosotros aquí. Claro que sí. Pero, ¿me entiendes? Ahí vamos. Yo pienso que todo lo que ha pasado ahorita es para tener un poquito más de responsabilidad en lo que se hace. Sí, eso sí. Tomemoslo desde ese punto de vista, ¿verdad? Que haya más responsabilidad, que haya más, ¿cómo dijera yo? ¿Temor, tal vez, o cuidado? Más cuidado. Cuidado en hacer las cosas, ¿verdad? Sí. No, definitivamente, pues uno tiene que ir trabajando, pero sí se ha sentido que se ha quebrado un poquito porque ha habido un poquito de ausencia en la gente que participa. Así es. Vamos a llamar a Selma, entonces, porque me imagino que Selma también nos va a... Vamos a seguir con el tema de la fiesta, porque más adelantito ya viene Anthony Lainez y Ana Rodríguez a hablar de la cartelera de los eventos que vienen este fin de semana. Me imagino que ya están preparándose. Selma, por favor, si es tan amable, dijo Oscar, que le va a ceder su lugar. Oscar, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias, Gustavo. Era muy importante que estuvieras acá con nosotros. A apoyarnos. ¿Verdad? Ahí puede pasar tranquila, Selma. Radiante. Radiante pasó Selma ahí. Selma, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar acá en el estudio. Selma, usted está ayudando bastante ahorita con lo que es la fiesta. Cuénteme, dentro de la organización, ¿qué es lo que más se está costando ahorita? Bueno, antes que no, muchas gracias por la invitación. Ya me he escuchado mucho de su programa, así que es un honor para mí estar aquí. Bienvenida. Junto a Gustavito y pues Anita, ¿no? Bueno, para mí lo que está pasando en la organización, yo soy una persona, los que me conocen, saben que soy bien neutral. Muchas veces he aprendido que no es bueno dar su opinión, a pesar que uno lo tiene. Porque yo siempre he dicho que cuando pasa hay un desacuerdo entre varias personas, siempre hay tres verdades. Una es la de la primera persona, luego la segunda persona, y la de en medio, que quizás nunca la sepa, que es la verdad de Dios. Entonces, muchas veces he aprendido que es mejor mantenerse. Siempre es bueno apoyar, opino, tengo mis, como se llama, opinión, a mitad de lo que pasó en este caso al muchacho Andy, y la otra mitad con el señor Rubio, ¿no? Pero eso es eso, me he obtenido en mantener mi propia opinión, porque pues no hace la diferencia de lo que yo piense o no pienso. Y ya pasó, y algo muy importante que dijo la señora Silvia es eso, el señor Oscar lo mencionó, y eso es lo que yo admiro de ellos, por eso estoy involucrado con ellos, porque son personas que son de palabra clara. Yo siempre he descrito al señor Gil como una persona, que yo he tenido la oportunidad de estar con varias personas, y de repente está un vaso amarillo, y alguien le digo, no, mira, yo miro ese vaso como verde, y la persona me dice, sí, verdad, se ve como verde, y da la vuelta, y al ratito dice, esa vieja loca dice que el vaso está verde. El señor Oscar, yo le digo, ese vaso lo veo verde, y el señor Oscar me va a decir, mira, usted está loca, ese es amarillo, ¿cómo es que lo ve verde? O sea, que por no caer bien, él va a decir las cosas como son, y eso es lo que me enamoró de una persona como el señor Gil, como la señora Silvia. Son claros. Ellos no dicen, hacemos este evento para ayudar aquí, quedamos allá. Mucha gente, yo lo he visto, donde he estado en la casa de ellos, y han dado 300, 400, 800 dólares, para que esa persona lleve el Salvador para fundación, y no andan diciendo, yo di esto, yo di esto, yo di esto. Ellos trabajan su organización como lo que es, es un trabajo de ellos, es un negocio, es una entrada, en el cual invierten, ayudan, y de esa manera, yo lo veo como va a un lugar que disfruta, la pasa bien, todo es íntegro. Por ejemplo, ahorita que ellos están haciendo el trevento, una que otra persona me llamó a mí y me dijo, oye, deberían de tener cuidado con todo lo que ha pasado, y cómo que los Gil van a hacer esto. Le digo, al contrario, eso me llenó más de convencimiento, la integridad, porque aquel que no teme, que no teme, o sea, le vale. Aquel que va a andar con cuidado, a pesar de eso, una cosa, a lo mejor tiene colita que le pique. Pero en el caso, cuando los señores Gil me dijeron, mire, queremos hacer esto para el día de enamorar, y le digo, uy, qué chévere, para esa fecha van a estar mis papás, hasta mis viejitos, vamos a llevar a celebrar el día del amor. Ya compró su mesa entonces, Emma. Oh, no, ya tengo dos mesas reservadas, ya están llenas, hoy hay que seguir llenando más, pero ya me advirtió el señor Gil que es límite, por lo mismo, para que pasemos un momento muy agradable. Sí, eso está muy bueno. Así que van a ser grupos limitados. ¿Verdad? Se está colaborando, y precisamente también Selma, me imagino que todavía hay algunos boletos a la venta, por si ustedes están interesados. Todavía falta, es el 14 de febrero, ¿verdad? Pero ya se han vendido algunos boletos, yo creo que bastantes boletos se han vendido, y lo importante es tener ya todo listo para esperar el día a las seis de la tarde, llegar todos con sus mejores galas, a pasar a la alfombra roja, y a disfrutar del show, la cena y el baile. ¿Verdad? Así que amigos, están cordialmente invitados, espero en Dios estar ahí con ustedes para disfrutar, para disfrutar también y de compartir con mis compañeros artistas, yo los admiro mucho, y me da mucho gusto que la combinación de artistas que van a ver ahorita sean los que escogieron, ¿verdad? Porque hay que darle su lugar, la mayoría de artistas andan en muchos lugares, pero son pocas veces las que se tienen oportunidad de estar en mejores lugares, ¿verdad? O sea, ya le cambia el semblante a uno de estar uno en un lugar sencillo a estar en un lugar donde hay que tener más responsabilidad. Y para el artista es bueno eso, claro. Lo más difícil es estar con más gente. Cuando hay un lugar delicado, pues uno se siente un poquito libre, así lo pienso yo. Pero cuando se está con más gente, la responsabilidad del artista es bastante grande, créanme. Efectivamente. ¿Verdad? Y ya cuando uno va a un lugar más elegante y todo, pues ya se siente uno más tranquilo, ¿verdad? Pero pues es cuestión de cada quien como lo piense. También quería mencionar que el sonido y el DJ va a estar a cargo de Power Music Band. Oh, de veras. Y le quiero decir algo, él es una persona que por muchos años, cuando construimos la clínica, cuando se hizo el instituto, hemos trabajado de hace más de 25, 28 años con él. Y él siempre, siempre se nos pone a la orden. Qué bueno. Le agradecemos, le queremos dar las gracias a Power, porque realmente él es una persona que con nosotros es algo que siempre tenemos la puerta abierta. Sí, ha confiado, ha confiado. Y a él le gustan mucho los eventos que nosotros hacemos. Son alegres, la verdad. Así que empezar a juntar el dinerito para llevar a cenar a la novia, a la esposa o a la amiga. Y habrán bodas. Y habrán bodas. Tenemos algunos saludos, Anita, antes de irnos. Tenemos saludos ahí. A ver. A Mirna Jiménez, saludos, mis queridos señores Gil. Esperamos poder asistir. A Mirna Jiménez. A Mirna Jiménez. A Ansonia García, el problema que hoy ya les pasó con la otra organización. Muchas personas van a dejar de creer en ellos y van a ser afectadas momentáneamente. Sí, el tema que estábamos hablando. Y estamos de lo correcto. El tema que estábamos hablando. Estamos de lo correcto. No, no. No tiene nada que se pase. Saluditos a Defizal, Gloria Juano, Sonia Tomasino, saluditos también, Coralia Villalta, dice, ahora sí regreso a Los Ángeles, dice, que se puede traer supremas. Sí. Bueno, es que estamos transmitiendo por varios canales. Muchas gracias también Radio Centroamérica por tener una orden. Para nosotros es un honor y yo no, yo decía, ¿y por qué no nos invitan? ¿y por qué no nos invitan? Yo soñaba con venir a su radio. No, pues ya, Mirna, aquí está. Aquí está, ¿verdad? Pues ya lo sabemos. Y aquí está. Y miren qué bonito nos vemos ahí en la pantalla, todo en color. Sí, hasta nos peinaron y todo. Pero mire, para nada que la comunidad no se sienta, no me gustaría que la comunidad se sintiera que, oye, no vamos a ayudar por esto. No, para nada. Hay mucha gente ayudando y haciendo muchas cosas. Es que cuando uno va a su país y se da cuenta de tantas las necesidades. Regresa el deseo de ayudar. ¿Me entiende? No, es que hay que ayudar porque el gobierno, no le vamos a hacer el trabajo al gobierno, pero hay mucha gente que tiene necesidad. Claro. Y si uno puede ayudar, hay que hacerlo. O sea, bien de ser dicho, hacer bien y nos mire aquí. Exacto. ¿Verdad? Y quien trabaja realmente así es el que más hace. Porque también tenemos que ver que hay gente que lo hace por darse nombre, por darse imagen. Y pues eso no. Hay que dejar que la gente se dé cuenta por sí sola, sin que uno les esté diciendo qué es lo que hace. ¿Verdad? Así que felicidades. Les deseo mucho éxito, amigos. Hermanos, sigan en sintonía. Viene Anthony Lainez y Ana Rodríguez con la cartelera. Yo me despido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bendiciones para todos. Y sí, vamos a cortar ahorita las transmisiones. Y aquí tenemos todo el equipo. Así que no se vayan porque venimos en unos minutos. Muchísimas gracias, damas. Muchísimas gracias, Anthony. Muchísimas gracias, caballero. Y aquí está lleno hoy. Y tenemos que ir a la vida y todo. Gracias. Gracias, Gustavo.